¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a El Desconocido Podcast. Mara, gracias por estar aquí. De verdad, este podcast estoy muy emocionado porque estamos en un lugar diferente, como ya pudieron ver. Y estoy yo solo. Hoy realmente en este podcast íbamos a tener a un invitado, pero tuvimos un problema ahí con la conexión de internet. Realmente no sé, no estoy seguro si era problema mío o era problema de él. Es algo que al final no supimos. ¿Verdad? Pero estoy aquí en este lugar y creo que aquí estamos bien. Estamos bien en este lugar. Me voy a bajar aquí un poquito para estar como mejor en el micrófono. Espero esta vez se vea bien porque gracias a Derian, porque miren, contrario a lo que la gente puede pensar, les voy a contar. Vamos a ver, vamos a hacer como un embrollo de todo esto. Vamos a hacer un embrollo de todo esto, pero les quiero contar más adelante. Quiero dar gracias a los que nos escuchan cada semana. De verdad, gracias por ser fieles, por ser leales. Entonces, ustedes son los que me han motivado pues a que yo compre un micrófono, a que me rebusque por la imagen, a que aprenda a ver qué puedo hacer con el audio, a que me lo arreglen un poquito. O sea, todo eso lo hago por ustedes, por la gente que me esté escuchando, por la gente que me dice, mae, proba esto, esto se te va a ver mejor. Mae, proba esto diferente y ahí está. Gracias de verdad a Derian, le quiero agradecer mucho a Derian, porque sin Derian yo no hubiera podido ocupar esa cámara y tampoco mi micrófono, ¿verdad? Así que sin nada más que hablar, nos vamos a la intro. Bienvenidos al Desconocido Podcast con Cristian Mejo. Ya estamos de regreso después de la intro, Mara. Gracias por estar aquí, de verdad. Hoy tenemos un tema bastante interesante, como les dije. Hoy íbamos a tener de invitado, íbamos a tener de invitado a un músico. Iba a ser la tercera semana consecutiva que teníamos a un músico en este programa, ¿verdad? Eh, iba a ser la tercera semana, músico, trapero, que anda ahí en el género urbano, ¿verdad? Pero era ya un, vamos a decir así, un invitado repetido, ¿verdad? Pero no tan repetido porque no es como que estuvo en el Desconocido Podcast. Estuvo en los Desconocidos Podcast. Antes de que Derian y yo nos divorciaran. Nada, mentira. Derian y yo, para los que parecía, hay mucha gente que debe pensar que nosotros somos enemies, enemies. No lo somos, no lo somos. Es más, ahorita estoy tratando de conectarlo aquí al programa para que hablemos un ratitillo, ¿verdad? A ver si me, a ver si me conteste el dog. Ahí está, pero Derian, ahorita escúchame, ¿ok? Escúchame por un momentito. Estoy hablando, estoy hablando. Entonces, por contrario, ¿qué creen? No, todavía nos hablamos. Sí, quizá hubo tensión. Hubo, hay que aceptar, hubo tensión en su momento, hubo tensión. Pero ya, miren, somos unas personas, eh, pseudo maduras, vea, y lo superamos, ¿verdad? Pero yo, antes de meter a Derian en esta, en esta llamada, yo quiero que sepan que yo pienso que Derian dijo esto. Ustedes saben que yo soy una persona bien irreverente a veces, me paso de verga. Entonces, Derian a haber dicho, yo para qué putas voy a seguir aguantando a este cerote irreverente que habla cosas que no son del señor y que a mí no me agradan. Y en un podcast que hasta el día de hoy, pues, no está sacando nada, ¿verdad? Entonces, yo por eso después, no tiene razón, tiene razón el muchacho. El muchacho, pues sí, hay gente con la que uno, pues sí, no puede trabajar porque se pasa de verga, se pasa de verga. Y hoy vamos a tener, entonces, un invitado que estuvo ahí con nosotros en los desconocidos podcasts, pero no pudo estar porque le estaba fallando el Inter, ¿verdad? Le estaba fallando el Inter, no sé si a él, no sé si a mí, pero para no darles un mal podcast, una semana más con mal podcast, dije yo, no, no podemos avanzar. Vamos a hacer una pausa, dije yo, vamos a hacer una pausa y, y después, después, dije yo, vamos, vamos a ver si nos podemos conectar con el Doug. Y antes de, de iniciar con el tema, Mara, como les dije, aquí tengo en llamada a Derian, ya ahorita va a hablar. Pueden ver para los de YouTube, para los de Spotify, no, que estamos en un spot diferente, ¿verdad? Tenemos aquí un spot diferente, así que, para que sea así como set de noticias, ¿verdad? Que, que, que pasan atrás la gente, ¿verdad? Así que aquí estamos con Derian, ¿qué pedo, Derian? ¿Qué onda, Christian, mego, cómo estás? Mira, aquí le estaba diciendo, antes que nada, quiero que sepas que Spook iba a estar aquí, de invitado, pero su Inter, pues, puta, como que era de pupusería, ¿verdad? Su Inter o sus ganas de estar haciendo el 420. Ah, también, quizá estaba muy pedo, ¿verdad? Y no pudo, no pudo conectarse. Mira, Doug. Pues sí, no, sí, sí escuché, sí escuché lo que estabas diciendo y, pues sí, para que te voy a dar paja, más o menos por ahí va la historia. Va, pues sí, pues sí, mira, Doug, yo le quiero decir a la gente que estoy usando una cámara que yo creo que me veo bien rico, más. Y al principio lo dije que gracias a vos la pude usar, así que, pues, hay que darte reconocimiento. Eso sí, la gente va a ver que cada 12 minutos me paro, porque, pues, hay que ir a... Ya, a quién sé eso, pero, ajá. No, estás a cada 12, Doug. Ah, bueno. Mira, Derian. ¿Qué pasó? Vea que uno de los mejores capítulos que nosotros tuvimos en el desconocido fue con... No, no lo digas, no lo digas. No escuché eso, pero uno de los mejores y creo que podemos estar de acuerdo en eso, el Mago Ben. Ah, no, es que ese es extinto, man. Ah, cuya. No, yo iba a decir que de Spook, que por eso también se había ganado la repetición, pero creo que el mejor en cuanto a contenido es con el Mago Ben y lo perdimos, claro que sí. Sí, es que cuando estábamos en Radioactiva, ese UV era ya, ¿verdad? Todavía era OS, no me acuerdo. Mira, no, era Radioactiva porque ya estaban pasantes. Ajá, ahí Carlitos nos fregó todo el audio y ni modo, o sea. ¿Qué fue el episodio? No, no se llamaba Los Desconocidos, se llamaban... Éramos los cerotes, ¿verdad? En ese tiempo que... Sí, los idiotas, algo así nos escuchaban. Mirá, Doc. Yo quiero, quiero el tema de ahora, fíjate que es robar. Entonces, pero Indy y yo vamos a ponerle a llamar porque yo me robé el ojo de Los Desconocidos. Sí, de hecho, sí, sí me dijiste como que en algún momento lo voy a cambiar y todavía ya vas haciendo un montón de episodios solos y aún no se cambian. No, porque en algún momento, pero ya que vos abandonaste, o sea, te valió, yo dije, ¿para qué voy a cambiar si realmente no tengo una idea? Al principio, sí me molestó. Ya después fue como que, man, que lo agarro, o sea, al final. Mirá, Doc, al final era un proyecto de ambos, que vos ya no querías y pues está bien, es como cuando tienen un hijo, o sea, nada, no se quiere hacer cargo, pues ya tiene que hacer huevos el Tata, pues, o viceversa. Sí, o sea, sí, como te digo, al principio sí me molesté, pues, sí creo que se notó que, como vos dijiste, había cierta tensión, pero ya con el tiempo fue como que, man, agarrarlo, no hay problema. La que sí te quité fue la página de Facebook, porque esa, pues, yo la... No, esa sí es de él, pueden seguir, ¿decides cómo te pueden seguir, Doc? Pueden seguirla como Kijue, así como se escucha, porque no se me ocurría nada más, así que tuve que hacer ese cambio rápido, pero todavía siguen ahí los podcasts, o sea, los videos y todo lo que subimos juntos, ahí sigue. Mira, hay gente que, 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 en este programa creo que tenía muchos haters, tenía muchos haters que decían, ese serote no da risa, y les voy a decir algo, quizá Darian a veces no da risa, pero es muy bueno haciendo memes, es muy bueno haciendo memes, y, y memes virales, Mara, o sea, memes virales, él no roba, así como es el tema de ahora, porque me adelanté. Y a partir de los Vengadores de El Salvador, que fue la que más, más nos dio. Y a partir de tu conocimiento, yo vine... Mira, pero, te tengo una queja, men. Ajá, ajá, dame la queja, dame la queja. Preferís hacer una llamada por ese medio que invitarme directamente al programa. Fíjate que no, solo te di, no, no quedamos en nada, de hecho, pero te voy a invitar. Es que mira, Doc, te voy a, te voy a decir, yo tenía mucha ganas de ya hacer un podcast así, porque, madre, fíjate que los, los podcasts estos por Zoom, no siempre salen 10 de 10, fíjate, siempre tienen alguna sub-eficiencia. Sí, los presentadores, sobre todo. Espérame, ahorita voy a, una pausa de un segundo para ver si está grabando la cámara, porque soy inseguro. Eh, esperen, 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 Mara. Yo no voy a dejar el video, sé si quieres, no te voy a estar escuchando, pero vas a ver si está grabando la cámara. Madre, es que no te puede escuchar, porque yo tengo que poner así el micrófono tuyo cerca. Pero mira, no, es que te llamo, porque pues sí, pues sí, como en los programas de radio tienen así una intro con un invitado. Ahorita es la sección del invitado, entonces ahorita pues sí, platicando para que la gente, sobre todo para la gente, quitar el morbo de que si nos odiábamos o no. No, 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 nunca nos llegamos a odiar, al menos yo nunca te odié, pero sí me... Él más que yo, él me odió más que yo. Yo nunca lo odié, él, quién sabe, quién sabe. No, 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 como te estoy diciendo, o sea, no te llegué a odiar, pero sí fue como que me molestó todo al principio, pero ajá, ya he superado. Ahora sí te ayudo, clic con la cámara, clic con el micrófono. Sí, bien lindo. Es más, si pudiéramos volver a la normalidad, tenemos que volver a hacer por lo menos un capítulo, un capítulo. El desconocido con Darian, vean, sería bien genial. Ajá, el desconocido Fit Darian. Mira, es que yo quiero, de verdad, quisiera que fuera como más presencial, vean. Pero pues sí, ahorita como con el coradillo, vean, nos tenemos que acoplar. Doc, y antes de que nos dejes, quiero que nos digas, que nos contes una historia de cuando te han robado, Doc. Ah, tengo varias, tengo varias, pero les voy a contar el primer asalto que tuve. Contanos tu primer asalto. El primer asalto que tuve, con tu aspecto, pueden decir, que tuviste como víctima. Lo que tuve, que me lo hicieron a mí, no sé si lo dicen. Ah, va, va, va. Porque si se acepta un delito ahorita, creo que sería un gran problema. Ajá, ok, ok. El primero fue allá por el 2016, yo estudiaba en la Matías, entonces no teníamos nada que hacer. Y dijimos, hey, vamos a comer pusas y vamos a sentarnos a algún lugar en la calle. Fuimos al redondel de, de, ese que está por multiplaza, ¿cómo se llama? Nadie dijo nunca, nadie dijo nunca vamos a comernos unas pupusas al redondel. De, 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 de Naciones Unidas. Ajá, ese de Naciones Unidas. Y llegamos ahí, en fin, tomándonos fotos, ven, con la cámara, que con el celular. Y en ese tiempo yo andaba a dos celulares, andaba a... Ah, perros, así te conocí, ¿cierto? Sí, es cierto. La cosa es que de repente me llegan dos bichos y nos dicen así como que, hey, miren, ustedes saben dónde queda la... Dónde pasa el bus que ya va para antiguo. Y nosotros como que, ah, sí, loco, pasa por ahí, te puede decir, va. Y nosotros como que, ah, va, chivo. Ay, todo el que te pregunta que dónde pasa una ruta, él se la sabe más que vos porque él trabaja en ella, trabaja hueveando en ella. Sí, tenía un aspecto como que, sí, tenía el aspecto de saber todo ahí, miren. Iba a hacer un chiste, pero ya después me decís que yo soy un clasista, así que no lo voy a hacer. Sí, Derian, miren, como nosotros somos pobres, man, somos pobres. Pero Derian lo acepta que es un poquillo más marginal, pero Derian, a veces se pasa de verga, a veces se... Por eso mismo lo hago, porque yo sé mi nivel, o sea, yo puedo volarme de mi nivel. Pero fíjate que aquel día estaba escuchando un podcast y yo dije, este es un gran clasista. A mí me tiene de irreverente, pero vos tirándose. Mira, ahorita vamos a hacer otra pequeña pausa para darle que vuelva a la cámara, ¿verdad? Qué bonito es esto de producirse uno solo, no, no es bonito, pero bueno, gracias. Entonces fuiste a Naciones Unidas, va. Y los que andamos ahí nos preguntaron dónde pasó el bus, nosotros le dijimos y ya, adiós, verdad, y yo fue como que no, cual, adiós. Aquí empieza tu camino, te dijo, aquí no hay ningún adiós. Es más, bienvenido, te dijo. Ajá, bienvenido, aquí vamos a hacer un recorrido porque se quedaron con nosotros. Y nos dijeron, miren, la onda que nosotros manejamos aquí en la zona, va, y si pueden ver allá, acá el bicho viene con nosotros y aquí el otro también, y nos señaló las dos calles y efectivamente ahí venían dos bichos que creo que eran pajas que andaban con ellos. Y nos dijeron, vaya, ahorita se van a venir con nosotros. Y va, ni modo, fue como que, puya, ya vieron todo lo que tenemos, caminamos con ellos. Pero mirado, en ese momento, o sea, mira, en ese momento lo que uno piensa es, puta, ojalá me asalten, o sea, no piensa, no pensás, puh, sorry, miren la mara que está viendo YouTube, que no veo la cámara, es que estoy pendiente aquí con el audio porque yo ves el grito mucho y reviento el audio, entonces estoy como pendiente de eso. Pues sí, ma, o sea, te digo, o sea, ¿en qué pensaste vos nos va a poner? Porque te dijo, vénganse con nosotros. Sí, fue como que ojalá y nos asaltes y nos dejes ir porque cuando te dicen te venís es como que puyas, a ver, ¿para dónde, verdad? Pero eran dos, nosotros éramos tres, pero en ese momento... Te venís, pero en mí, te digo. ¿Ah? Te venís, pero en mí, te digo. No, hombre, pero... Quizá. Pues sí. No, pero, pues éramos tres y ellos eran dos, bien pudimos haber ocurrido, pero creo que estábamos bichitos en el 2016, bueno, fue hace cuatro años, pues, pero quizá ahora hubiéramos reaccionado de diferente manera. Y seguimos caminando con ellos, nos dijeron, vaya, la onda, que vos dame tu celular, me dice, y enseñame las canciones. Y fue como que le saqué Spotify, loco, y empecé a decirle así las canciones que andaba, ¿verdad? Puta Shakira, ya puse en el temazo. No, no he entendido ninguna porque yo solo escuchaba canciones en inglés en ese momento, entonces como que, ah, dale, ya. Creo que quería encontrarme canciones de Big Boy o algo así, pero no, al final seguimos caminando, le pidió el celular a uno de ellos, después le pidió la cámara y el celular al otro, Andrés, y por último llegó donde mí, y como te dije al principio, yo andaba a dos celulares, y los dos los andaba en la bolsa de delante. Entonces, en un momento de descuido de ellos, me saqué el celular así de enfriénteme y me lo pasé hacia atrás. ¡Ah, miren, perro, qué hábil! Y no era un celular barato, no era un celular barato, si había costado lo suyo. ¿Era un iPhone o no? Sí. Bueno, Erion, pero eso destruye iPhones. Y entonces, al final, ¿qué pez te sacó tu sustote? Al final nos dejaron ir y nos dijeron, hey, vaya, va, pues, loco, despídense de nosotros como que somos amigos, va. Y fue como que, ah, va, pues, loco, y todos enojados, y yo en ese momento, yo nunca sé cómo reaccionar ante un asalto, entonces yo me acuerdo que miro bastante. Pero mira, vergón, vergón que te dijeron eso, como despedida, a mí me dijo, me casaqueó y me dijo, no, hombre, brother, vos después de esto que me acabas de dar, has quedado súper bien parado con nosotros, me dijo, y cualquier onda, avísame. ¿Ya, no vamos a volver a saltar? No, sí, sí, no, vos sos puta buen cliente, me dijo, o sea, preparate que te vamos... Hasta te vio la tarjeta de cliente, cliente frecuente, man. Sí, abuelo. Bueno, Darian, gracias por aquí, por estar de chiqui invitado. Vamos a hacer, vamos a planear, vamos a planear un tema que podamos sacar de mucho jugo. Es más, podemos hablar sobre la historia del podcast, podemos hablar sobre los diferentes fracasos que tuvimos en el camino y experiencias que nos dio, ¿verdad? Y muchas cosas más. Pero gracias, Darian, hasta lo urde, vea. Una de las experiencias es no trabajar con pasantes, pero, ajá. Ni con radios que no tienen experiencia en el mundo online. No, 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 a Ricardo y a Otto todavía los quiero. No. Pero sí, que no nos pongan pasantes. Va. Pero ya, ¿me puedo despidir como despedir en el podcast? Sí, despedirte como te despedir en el podcast, no vas a llorar, porfa. Síganme en HR, Darian, ah, no, ahora ya es Darian Gas, y en YouTube como el canal de Darian. Adiós. Miren, pero si alguien le puede recomendar a un mejor user a Darian, que Darian Gas, porfa, hágalo. Sí, bueno, sí. Lo necesita. Sí, porque este es como temporal, o sea, esto es en lo que se me ocurre algo bueno. Y el Mr. Darian no está. Mr. Darian no está. ¿Y Mr. .Darian? Yo bajo, ya todo está ocupado con Mr. Darian. ¿Y Mr. Darian 69? Fíjate que casi no me gusta. No sé, me aburre eso. Ah, va, va, está bien. Bueno, Darian, gracias y nos vemos ahí en la próxima, que ya vamos a planear este capítulo. Dale, bye. Bueno, Mara, seguimos aquí en el Desconocido Podcast. Como les dije, el programa, o sea, hoy lo que estamos hablando es sobre robar, ¿verdad? Y como ya es tradición aquí, después de tener a este invitado, que... Miren, a Darian, Darian es bueno, o sea, le han robado, pero a Darian una vez se escapó que le robaran. Se escapó que le robaran, le quisieron asaltar y él vio, él vio que el cabrón le quiso huevear y se ha bajado. Se bajó del bus. Y eso no cualquiera lo puede porque muchas veces no lo dejan bajarse del bus. Y miren, aquí tenemos el concepto, como ya es tradición en este podcast, vean. Robar, robar a una... Dice, quitar a una persona algo que le pertenece con ánimo de lucro, ¿verdad? Por medio de la violencia o la intimidación o utilizando la fuerza. Quitar de una cosa algo que forma parte de ello. Ese también es otro concepto. Es decir, quitarle a alguien por la violencia es huevear, es robar, ¿verdad? Y también, quitarle algo que le pertenece es robar, ¿verdad? Que así como le roban la identidad a la gente, ¿verdad? Le roban la dignidad, ¿verdad? Le roban la dignidad a los pueblos latinoamericanos, malditos yanquis. Abandonen, ¿eh? No, ¿verdad? No es así, man. No es así. Miren qué bonito. Ojo, ojo. Este es mi segundo. Miren, yo pierdo. Ustedes saben que aquí yo pierdo el video, vean. Este es mi segundo podcast yo solo. Qué orgullo. Pero bueno. Y no, me van a robar la inspiración. ¿Les gustó? ¿Vieron chistes? Pues comedia, comedia cara, ¿verdad? Comedia de lujo, comedia de cojute. Claro que sí. Pues sí, como le seguía diciendo, ese es robar. Pero hay una diferencia entre robar, hurtar y asaltar. Entonces, yo quiero que... Voy a dar los diferentes conceptos. O sea, las diferencias que tienen. Pero yo quiero que aquí hablemos de en general, vean. De robar. Hashtag huevear, ¿verdad? Hashtag huevear. Como ya dicen en su país a la gente que está en... Que nos escucha desde Honduras y nos escucha desde Guatemala. ¿Verdad? ¿Cómo le dicen ustedes a su... A huevear? Aquí decimos huevear. El hueveo, ¿verdad? No sé quién habrá puesto huevear. O sea, porque busquemos el origen... Así, el origen etimológico de las... No sé si el etimológico, pero para escucharme, vergón, vean. El origen de las... Huevear. De los huevos. Hueve... O sea, miren, eso se va a escuchar muy sucio, ma. Y muy gráfico. Pero cuando usted se toca sus testículos y los hace así, lo que está en YouTube, eso es huevear para mí. O sea, es una sobadita. Eso es huevear para mí, ¿verdad? O sea, no entiendo... O huevear. Eh... Alguien que vende huevos, tal vez, vea. Yo ando hueveando, ma. Hueveando. Ah, porque aunque hay gente que va a decir en este podcast. Ma, pero huevear en una profesión. Y es cierto. Yo conocí una persona que en paz descanse. Bueno, no la conocí. Sabía de su existencia. Porque, ¿por qué voy a decir la conocí? Me voy a andar haciendo amistades que ni me conviene. Y ahora ya, pues sí, en paz descanse. Voy a andar en los malos caminos del señor. La cosa es que esta persona se dedicaba profesionalmente, mar. Profesionalmente a huevear. O sea, eso sí a él. Él no hacía otra cosa. Él no... Pues sí, no era una persona que se dedicaba a hacer otra... ¡Hueveaba! Hueveaba. Era su profesión. Día y noche. Iba a conciertos. Iba a eventos especiales donde él sabía que podía haber producto. Y iba a huevear. Pero no necesariamente con el término robar. Porque dice Akimara. Que robar es cuando hay violencia. Es cuando hay violencia. Hurto, en cambio, es cuando no hay violencia. Y en el asalto es cuando hay intimidación. Así que, hey, perrito, vaga. Cayendo con el fondo. Oh, ya sabraste. O sea, no te dice nada, pero te lo dice todo. ¿Me entiendes? Oh, ya sabraste. Dice, va, ahí. Ahí hay un punto. Uf, papá. Enriqueceme, enriqueceme con tanta información. Miren, aquí están. Están. Escribe y escribe. Miren, gente. Qué bonito, qué bonito estar. Mara, me gusta esta experiencia de estar así, solito, grabando. ¿Verdad? Me siento yo como una introspección. Gracias, de verdad. Yo estoy muy agradecido con la gente que me escucha. Compartan siempre. Perdón, como este anuncio que les estoy dando como a medio. Ah, es que esta es una embaucada. Porque ya se quedaron en medio. Compártanlo con sus cheros, Mara. Por favor, compártanlo. Porque entre más gente lo escucha, pues, mejor, mejor para mí, ¿verdad? Y juntos, juntos, como lo he dicho, quiero llegar, Mara, por favor. Quiero, quiero. O sea, yo quiero que le den suscribirse al canal. Pero también quiero que le den seguir en Spotify. ¿Por qué? ¿Por qué quiero que le den seguir en Spotify? Porque quiero estar en el top 100, gente. En el top 100 de podcast más escuchados en El Salvador. Ahí, ahí quiero estar yo de amigo. Ve con Toby Jr., Mara. Ve ahí rozándome, dándome la mano. Con Toby Jr. diciendo, Toby, somos los podcast más escuchados. Así que, por favor, ven y seguid. Y compartan, gente, porque yo estoy tratando de mejorar la calidad con ese objetivo. Con entretenerte a ti y a tu familia. Claro que sí. Seguimos después de esta breve pausa. Hay tantos robos, Mara. O sea, aquí de verdad que se roban. O sea, sobre todo en países como el nuestro. En países tercermundistas. El robo es heavy, heavy común. O sea, es como... Yo creo que la tasa... O sea, hay más... Hay más gente que se dedica a robar que gente desempleada. O sea, porque hay... Justamente porque hay mucho desempleo. Esto es, obviamente, trabajo informal. Pero hay mucha gente que se dedica a huevear en estos países. Es su profesión, así como se lo estaba diciendo. Y huevean todo tipo de cosas. Huevean piezas de carro. Eso es muy común. Y lo mejor de las piezas de carro. Es que te las venden a vos. O sea, si te huevean una pieza de carro. Si te rebuscas. Vos podés encontrar esa pieza de carro. Y te la van a vender. Te la van a vender. Y te la van a decir. Eres su pieza. Los emblemas, Mara. Si ustedes se fijan. Hoy casi todos los carros. Tienen el famoso remachado, ¿verdad? Que son como una ondita. Y los emblemas. Porque se lo huevean. Ahí podía ver en el García Flamenco que encontraba eso. Es más. Yo vi una noticia que en el García Flamenco. Se habían llegado y habían capturado a todos esos maes que vendían. Los habían capturado. Y se los habían llevado días después. A la semana. Ya estaban otra vez ahí vendiendo. Porque así es El Salvador. O sea. Le huevearon la voluntad a la justicia de este país. ¿Me entienden? O sea, aquí es todo. Es huevear, robar, huevear. Y vamos otra vez. Miren, cada cierto tiempo yo me levanto a cortar. Así que la cámara. Por eso es que hay unos pequeños silencios. Pero es parte de producirme yo solo el podcast. Así que agradezcan y no se vayan a ir por eso. No me voy a decir. Es que puta, cada 12 minutos hay más. Se calla un ratito. Entonces es lo que no me gusta de ese podcast. Entonces pues sí, vean. No, no, maraquénse, por favor. Y voy a seguir hablando así de lejos. Probablemente no me escucho. Pero si me escucho, bendiciones masivas. Miren, esta pausa fue un poquito más larga. Perdón que fue un poquito más larga, banda. Yo creo que al final les vamos a terminar cortando esos espacios, ¿verdad? Yo creo que sí. Le vamos a decir ahí a Ale Santizo que corte esos espacios, Mara. Para que no existan esas pausas. Y es más, ya me había dicho la cámara como, Madre, ya, 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 ya no estamos grabando, perrito. Entonces, porque la cámara se para. Y cuando estamos, digamos, por ejemplo, con lo de publicidad, Tenemos la ventaja que él nos está parando como el audio, ¿verdad? Nos está parando. Y yo no tengo la necesidad de estar moviendo. Pero ahora que yo estoy produciéndome solo este podcast, Sí me toca a huevo estar levantándome, ¿verdad? Miren, robar. También les estaba diciendo el robo de pieza, vean. Miren, hay diferentes tipos de robo. Hay gente que va tipo a Guatemala y se huevea los carros y los viene a vender aquí. Ojo, los viene a vender aquí. Ese es otro tipo de hueveo. Póngale mucho coco a esto. Y los vienen a vender aquí. Y hay otra gente que se lo huevea. Y en el momento que se lo huevea, papá, A desmantelar y a vender las piezas para que no tenga rastro. O sea, hay de todo tipo de hueveos. También hay gente que roba órganos. O sea, hay gente que roba órganos. Imagínense. O sea, hay gente que roba órganos, mara. O sea, yo me canse de robar sedulares. Yo me canse de robar en casa. Yo voy a robar órganos. Porque no. O sea, por eso hay gente que dice, No hombre, más yo para comprarme el PlayStation 5. Me voy a vender un riñón. Porque, a huevo, es caro el riñón. Es caro. O sea, pero yo me pregunto. ¿Cómo vos decís? Mágen, yo creo que el riñoncito lo podemos comprar mejor en el mercado negro. Y te dicen en el Rosales. Sí, a huevo, tráigalo. Traiga el riñón. O sea, ¿cómo sucede esa transacción de órganos? O sea, ¿cómo te metes a la web? Te metes a la web, compras el órgano que querés. Y te dicen, ¿y dónde? Con delivery. Ahorita que estamos en cuenta. Con delivery, señor. Sí, por favor. Y ese hueviado. Es hueviado o es de agencia. Y ese órgano es hueviado o es de agencia. No sabe, le preguntamos. Y no, fíjese que este hueviado. Este era de un muchachito, de un estudiante. Fíjese, este era de un estudiante. Pero sí, el muchacho le puso a correr nueve. Entonces lo tuvimos que retirar, ¿verdad? De la manera no tan pacífica. Y hay gente que roba niños. ¿A quién no le dijeron? Tu mamá. Ey, ey, ey. Buso con el bolo. Ese maje roba niños. Y los bolos no roban niños. Si los bolos no pueden ni con su vida. ¿Qué van a poder con la vida de un morrito? ¿No? Los bolos no roban niños, madre. Los bolos no roban niños. O sea, es loico. Pero hay gente que sí se dedica a robar niños. Los roban niños, madre. O sea, esa gente sí existe. Esa es una especie, ¿me entienden? Los famosos roban niños. Y ellos se dedican a la trata de banca. Ese ya es un tema, madre. Así, súper oscuro. O sea, súper oscuro. ¿Pero qué es robar? Robar, podríamos decir... Que es de esposa de Robert. ¡Ah! Me gustó, va. Buen chiste, buen chiste. No, no, buen chiste. Lo sé. Lo sé que no es buen chiste. Usted ría, goce, que es de gratis. Claro que sí. ¿Saben qué no es de gratis? Este 15 de agosto tenemos un show de stand-up comedy online con ovejas negras. 4 dólares. Puedes cancelar tus entradas por Citibank, por Banco Agrícola y por Bacredomatic. Y si no puedes por ninguna de esas, pues te vamos a tener que pasar un link, ¿verdad? Para toda esa gente que no puede, ¿verdad? Pero contrario, seguimos retomando el tema. Ese chiste que les tiré es un gran chiste como ese, puedes escuchar en este show. O no, no, si te digo eso ya no van a querer llegar, madre. Miren. ¿Qué es robar? ¿Qué es robar? Si Roberto pone un bar, podría ser robar. Está bonito, está bonito, está un chiste. Así lindo para que este podcast sea family friendly, madre. Sea family friendly. Miren, la pregunta. La pregunta. A mí, a mí, ya, a usted le han robado el corazón, madre. O sea, a usted ya, a mí me han robado el corazón. Yo muy pocas veces he podido robar el corazón a alguien. O sea, cuando decimos robar el corazón, la mala se refiere, ¿verdad? A que me robaste, me enamoraste. O sea, a mí me han robado el corazón muchas veces. Pero yo no he podido robar el corazón. O sea, en mi novia sí, porque mi novia hashtag me ama, ¿verdad? Cristi, súper linda conmigo. Pero antes de esto yo he tenido una, una mala. Una, o sea, una mala racha, madre. Y miren, robar. ¿Quién no ha robado, madre? O sea, han robado de todos tipos. O sea, me encanta que acaban de retomar este video. Robar. Del verbo, no, así es, robar. No, pero todos hemos robado. Y es una pregunta, y es algo que me, que me aturde, Mara. O sea, algo que yo me quisiera borrar de mi mente. Porque a mí me han dicho que cuando vos vas a pedir trabajo, te preguntan que si vos has robado alguna vez. Que si robaste alguna vez de chiquito. Y ojo, ojo. Te, te dicen esto. Y te preguntan, ¿has robado de chiquito? Mara, todos alguna vez robamos de chiquito. Y yo me acordé cuando robé de chiquito. Cuando me di cuenta que te hacían esta pregunta. Y ya no puedo borrar. O sea, porque se supone que en el polígrafo, para los que no saben, es el detector de mentiras. Y si vos decís que no has robado, te aparece como que no. Y si decís que si has robado, no te dan el trabajo. O sea, de ambas maneras perdés. Y yo ya no me puedo sacar de la mente. O sea, yo no soy, actualmente no soy ladrón, Mara. No robo, ¿verdad? Solo me robé el logo de los desconocidos. Pero de ahí, no. Y cuando te, o sea, es imposible. Todos robaron, había niños, había niños súper ratas en el colegio. O sea, en el colegio, ¿se acuerdan cuando les revisaban el bolsón a todos? Era por eso es tu compañero rata. Hay niños heavy, heavy ratas, Mara. O sea, hay niños heavy ratas. Entonces, yo me pongo a pensar el día que robé. Y hoy, en este podcast, les voy a contar el día que yo robé. El día que me pasé de verga y le robé al proletariado. Le robé al pueblo obrero. Le robé a mi gente linda. Y sin ser político. O sea, era, yacía en el año 2000, 2004 más o menos, 2004, no, 2005 más o menos, 2005. Yo estudiaba aquí en Cojute. Y afuera de mi colegio, había un señor que se ponía a vender dulces. Y a la hora, a las 12, cuando salíamos de clases, se le llenaba el puesto. Se le llenaba. O sea, al punto de que el señor perdía realmente el control que tenía sobre las cosas, ¿verdad? Entonces, el señor, pues sí tenía que atender a tanto niño. Y entonces, en esa tendedera, vine yo y dije, hoy, me voy a huevear algo cuando yo esté despistado. Y me voy a ir corriendo para mi micro. Entonces, dicho y hecho, madre. Yo vi que tenía lleno el puesto. Vi que el señor, póngale que aquí tenía su cadastro. Volvió a ver para allá. Y yo todo chiquito, así, todo gordito y chiquito, me acerqué. Y le huevió un montón de dulces y me fue. Ese es mi robo. Ese es mi robo, man. Y yo siento que... O sea, cuando me pregunten. Señor, ¿usted cuando estaba chiquito robó alguna vez? No. No. Sí, señor, sí, robo, ya no puedo dar con esta mentira. Me persigue, gente. Me persigue. Ese hurto, me persigue. Hasta el día de hoy, me persigue. Es un robo que me persigue. Y no sé cómo se acabó. Yo no era el niño que robaba lápices. Porque mi mamá siempre me mandó con mis lapiceritos. Mis lapis. Para que yo no anduviera de ladrón. Para que no anduviera de rata. Mi mamá me... O sea, mi mamá en eso nunca falló, vea. Pero yo sí era el que le robaba. Porque yo siempre tenía mis lapiceros. Siempre tenía mis lapiceros. Y bueno, gente. Ya se nos está acabando el tiempo. Lastimosamente. Ha sido un podcast muy entretenido. Y no me quiero ir antes. Ya me iba hasta que iba a contarles esto. Que esto más que una historia. Es una denuncia ciudadana. Pero vamos a reiniciar la cámara. Bueno, Mara. Ya estoy de regreso. Como les contaba. Antes de irme. Quiero hacer énfasis. En una bonita historia. Que dice del año... Ya sé del año... También... 2000... 2006-2005. Por eso y muchas cosas más. Yo odio al catolicismo. Yo tenía... Un Nintendo DS, Mara. Yo tenía un Nintendo DS. Esta es una denuncia ciudadana. Ojo. Esta es una denuncia ciudadana. Yo tenía... Estaba morrito. Quizás tenía unos 10 años. 9 años. Estaba chiquito. Y tenía un Nintendo DS. Que había traído de la USA. Y yo lo tenía en un estuchito así negro. Donde tenía todos mis jueguitos. Y va. Pero yo cuando estaba chiquito. Era un niño desordenado. Y yo no tenía las cosas en mi cuarto. Porque para empezar. Creo que donde mis papás dormían. Entonces yo tenía todo regado. Y porque era un niño, Mara. O sea, de niño no tiene... O sea, ¿quién no ha ido a la casa donde tienen niños? Tienen botados todos los juguetes. La cosa es que yo tenía en un... Como en un sillón. Estaba ahí el DS. Estaba ahí el DS. Y mi mamá, como buena católica. A veces hacían rezos en la casa. Porque como que turnaban las casas. Y hacían rezos en todas las casas. Y se llenaba de gente. Y todos se sentaban en los sillones. La gente que venía de los rezos. Se sentaba en los sillones. Y en las sillas. Entonces, en una de esas se llenó. Y hubo un niño. Hubo un niño. Que se llama Brian, por cierto. Bueno, así me dijeron. Yo les voy a decir por qué supe yo que era él. Hubo un niño que me lo robó. Quizás en el rezo. Cuando estaba como en todo el rezo. Él sintió que había algo ahí. Y se dio cuenta que era un DS. Fíjense, ni de Antonio Pérez Osos. Hizo el maje y se lo llevó para su casa. Y entonces se me perdió mi DS. Mi DS nunca apareció. Mi DS aquí, mi DS allá. Nunca apareció mi maldito DS. Y con el tiempo. Yo era un niño que también. Siempre salí como. Es más, yo hasta hace poco. Dejé de salir a la calle a jugar fútbol. Yo salía mucho a la calle. Salía mucho a jugar con mis vecinos. O sea, con los vecinos que jugaba. Sigo siendo amigo de ellos. Saludos a Daniel Byron. Tal vez escuchan esto. No creo. Pero. Esos dos. Ojo con los nombres. Byron. Estos dos. Me decían. Cuando iba a jugar. Me decía. Ese madre lo tiene. Él tiene tu DS. Vea que él tiene tu DS. Como que el cabrón andaba diciendo. Que me lo había hueveado. Oye, contó a alguien. Y era obvio que lo tenía. Él tenía mi DS. Había un vecino que tenía mi DS. Pero yo. Porque era un niño. Que me iban a pegar una de ganta de guiada. Y mis papás. Tampoco era alguien que le gustaba. Buscar problemas. Más o menos con los vecinos. Nunca dije nada. Pero era una sospecha. Una sospecha latente. Así que si estás escuchando esto. El niño se llamaba Brian. Así me dijeron. Brian tiene tu DS. Tiene hasta tu estuche. Como que se lo jodió. Y yo. Foxy. Y lo había perdido en un rezo. Así había accedido a mi casa. Entonces si lo escuchas. No tengo ningún resentimiento. Al contrario. Creo que hasta me. Nos seguimos. Creo en Instagram. Pero. Que cabrón. Y que culero. Me hueviaste el DS. Cabrón. Estábamos niños. Y me hueviaste el DS. Sabes. Lo importante. Que era para mí. Mi maldito DS. Era mi consola. Mi juego. Mi ilusión. Y me la robaste. Y no saben. Como yo había deseado ese DS. Yo pasé como dos años. Viéndolo en revistas. Yo soñaba con mi DS. A pura ley de la atracción. Lo tuve en mi DS. Y me lo huevió. Así que no cabrón. Eso no se hace. Y si no fuiste vos. Decime no madre. No fui yo. Y si fuiste vos. Decime si madre. Lo siento. Éramos niños. Me lo huevié. Porque madre. Raza. Hueviarle a la gente. No es bueno. No es chido. Hueviarle a la gente. No es chido. Es que. Miren. De robos. Hay arrojos. Hay arrojos. Yo dije que ya con esa me iba. Pero no. No me quiero ir. A mi prima. Oigan. Oigan. Este es. Uy. Papá. Lujo. Si ustedes creen que ustedes. Les han robado. Les han hecho un robo de verdad. Ustedes no saben nada. Se acuerdan que se hizo popular. Un caso. Que en la UCA. Es la Universidad Centroamericana. José Simón Cañas. Se habían hueviado. Dos llantas de un carro. Le habían hueviado. La llanta de abajo. La de repuesto. Y le había. O sea. Y que. Que iba dentro del carro. Ojo. Habría que. Habría que abrir el carro. Para hueviarse esa llanta. Y se habían hueviado. La llanta. Izquierda. De atrás. Se habían hueviado. Dos llantas. Y la habían dejado embancado. No se podía ir. Pues ese robo. Que se hizo famoso. Era de mi prima. Era de mi prima. A mi. O sea. Mi prima. Se le hueviaron las llantas. Si usted se dio cuenta. De ese caso. Pues es la prima de Megu. A la que le hueviaron. Así. Si al final. O sea. Tengo que reconocer. Que la Universidad. Fue bastante. Fue bastante responsable. Al final. Porque si les pagó. No sé si les pagó todo. Si les pagó una. Pero les dio algo. Les dio algo. Y. Mejor que nada. Cualquier cosa es mejor que nada. Pero. Lo que me llama la curiosidad. Que en los robos. A veces. Pueden haber entre muchas personas. Y muy pocas. En este caso. Tuvo que ser muy pocas personas. Por dos cosas. Es vigilante. Cuando le preguntamos. Madre. Como que pedo. Como se te van a robar dos llantas. No le dijimos así. Porque no tengo. No soy mal creado. Con los adultos. Bueno. Con algunos. Entonces. La cosa es que. Fue como. Como te van a huevear. O sea. Estaba aquí. No yo no vi nada. No vi nada. O sea. Tuvo que ser. Súper rápido. Un hueveo súper rápido. O. Se hizo el maje. Allí hay dos. Díganme usted. El señor vigilante. Se hizo el maje. O. 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 No vio. Es lento el señor. Y no vio. Porque yo. Como no voy a ver. Que están hueveando dos llantas. A un carro. O sea. Tampoco. Mara. Y eso es muy común. Digamos en el hospital. Sacan mil. Dicen que afuera hacían eso. Que hueveaban llantas. Y dejaban los carros. En bancados. En cuatro. Así. En cuatro. En cuatro ladrillos. Mara. Así. Como les digo. El tercer mundo. Es ladrón. Mara. Les gusta robar. Y aquí. Porque me. O sea. Miren. Yo hasta había investigado. Van a escuchar un camión. Seguramente. Porque el casero podcast. Vean. Yo había investigado. Mara. Hasta los robos. Los robos más. Como más. Más emblemáticos de la historia. Pero ya no nos queda tiempo. Y se puede decir. No crean que se me olvide. Que los gobiernos han robado. Porque aquí. Casi todos los gobiernos han robado. Y el gobierno que tenemos. Seguramente. Sigue hueviando. No tengo pruebas. Pero mucho menos dudas. Así que no nos dejemos. Mara. Y no nos dejemos. Y no permita que usted. Le robe. Y usted. No sea ladrón. No se robe ideas. Si usted es músico. No se robe canciones. Si usted es. Ojo. Si usted es comediante. No se robe chistes. No sea culero. No se. O sea. Cuando digo culero. No tiene nada que ver con lo sexual. Con las preferencias. Tiene que ver con lo cobarde. Con lo traidor. No sea culero. No. No robe. No robe. Porque. Y si usted anda robando. Búsquese otra cosa que hacer. Porque Mara. Yo sé que es comprensible más. En estos países. Con tanta marginación. Y con tantas rechas sociales. Pero hay Marita. Que se da verga. Trabajando. Porque siempre somos los pobres. Es los que nos huevean. A mí cuando me han hueveado. No mis sales son celulares. Que con mucho dinero. Mucho esfuerzo. Me compré. Que trabajé. O sea. Me huevearon a mí un Xiaomi. Una vez en un bus. Creo que ya lo he contado. En otro capítulo. Y me había acostado. Había trabajado en vacaciones. Para poderme lo comprar. Y me lo vinieron a robar. Algo que con mucho esfuerzo. Así que si usted hace eso. No lo haga. Porque. Mara. O sea. No. Si van a huevear. Sea el corazón de otra persona. No robe órganos. Tampoco. Porque créanme que necesita. La otra gente. No robe Mara. O sea. Hay gente que se dedica. Hasta a robar piezas de arte. Y mucho más. Y eso. No robe gente. Hay tantas cosas que hacer. Mejor venda marihuana. Venda coca. Ahí. Algún adicto. Le va a comprar. Y está bien. Pero no hueve. No hueve. Porque huevear. Está mal. No. Miren. Uy. Perdón. Yo no estoy incitando al narcotráfico. Ojo. Solo estoy bromeando. Este es. Comedia. Después me van a decir. Cristian. Estás normalizando el robo. El robo. Y la narco. No. No lo estoy normalizando. Y con esto. Me despido. No olviden. Que tenemos show. El 15 de agosto. Por Facebook Live. El costo es de 4 dólares. Pueden hacer sus transferencias bancarias. Por Citibank. Por Davi. Ah no. Por Banco Agrícola. Y por Bacredomatic. Si no tienen ninguno de esos tres. Avísenme. Y le pasamos ahí. Un link. Gracias. Por escucharme. Es una semana más. Y más. Este día. Que es especial para mí. Porque es un día que grabé yo solo. Porque no estuve de invitado. Pero fue una bonita experiencia. Y lo importante. Es que cada semana. Tiene que haber podcast. Pase lo que pase. Cada semana. Tiene que haber podcast. No hay manera. De que no haya podcast. Gracias a los que me sintonizan. Semana a semana. Si usted quiere. Que se mande saludos. Mándeme. Yo voy a anotar su nombre. A partir de esta semana. Gracias por escucharme. No olvide seguirme. En Spotify. Y suscribirse al canal. Este fue. El desconocido. Podcast. ¿Con quién? Con Cristian. ¿Quién? 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 Gracias por ver el video.